Y sobre la educación pública, senadores proponen que además de gratuita, sea obligatoria y con altos estándares de calidad. Tres herramientas para recuperar la confianza en la educación. Luz Amparo Díaz. La escasez económica, la falta de útiles escolares, los embarazos a temprana edad, son algunas causantes de la deserción escolar. Problemática que para los senadores debe solucionarse prontamente. Lo primero es buscar la gratuidad de la educación en instituciones oficiales, desde el prejardín hasta la universidad. Lo segundo es que tiene que haber obligatoriedad en la educación, desde el prejardín, o sea, desde la edad de los tres añitos hasta los 17 años, o sea, hasta el grado 11, tiene que ser obligatoria la educación en Colombia. Yo creo que nosotros nos tenemos que poner en la tarea de que la educación pública de los colegios sea de buena calidad. Para mí el primer punto que deberíamos estar pensando es no solamente la jornada única, sino con profesores o maestros, con unos estándares bastante altos. Cerca de 300 mil bachilleres sin posibilidad de seguir estudiando se enfrentarán a la informalidad del trabajo, a los salarios bajos y a la fuerte competencia con otros jóvenes que al igual que ellos lucharán por subsistir.